No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido los cálidos besos que no me ha perdido No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado Es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Música Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Música Música Música